...dineros a un grupo comunista radical bolivariano, que está prohibido por el Parlamento Europeo, pero que forma parte del gobierno de España, les están entregando dinero para exportar el narcoterrorismo a Europa. Y eso son cosas muy serias y son palabras muy gordas, querido Eduardo, que si se pronuncian en Bruselas, en los oídos adecuados, pueden tener una repercusión tremenda. ¿Y qué le parece, don Roberto, que Dolores Delgado sea fiscal general del Estado después de que hemos conocido los negocios de Baltasar Garzón con PDVSA? Vamos a ver, yo aquí, bueno, primero, lo de que esta señora sea la fiscal general del Estado es un escándalo total y absoluto, pero no menor que la señora vicepresidenta que hablaba un momento médico y madre... Yolanda Díaz, dice usted. ...sea vicepresidenta de España, no menor, pero bien. Usted le llama médico y madre cuando es otra la médica y madre... Esta es la de la Asamblea de Madrid, pero usted se está refiriendo a Yolanda Díaz. Ahí es verdad, sí. Pero bueno, es igual. Gloria Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Yo te diría, pues, hombre, vamos a ver, no perdamos el tiempo por ahí, porque esto es un escándalo total y absoluto, como todo. Porque es que este guerra civilista, traidor a España, sátrapa, tirano de Sánchez es capaz de cualquier cosa. Porque se pasa la ley por el forro, se pasa la constitución por el forro. Por tanto, por ahí no vamos a ninguna parte, pero hay sitios donde sí vamos. Y ahora me has planteado una cosa y a mí me hace dudar. Porque una cosa es, lo que tú has dicho, fíjate, lo que tú has dicho es que PDVSA le ha pagado a Baltazar Garzón, o alguien ha dicho... Al bufete de Baltazar Garzón, 8,8 millones de euros, de los que un millón y pico eran para él como horarios personales. Para prevaricar en los tribunales españoles y eventualmente europeos. Eso es una cosa gordísima y es una cosa de cárcel y yo aquí no meto a la fiscal general del Estado para nada. Pero no estoy seguro de que estén equivocados, porque Baltazar Garzón está haciendo otra cosa y esta cosa sí es legal. Baltazar Garzón está defendiendo, aunque el dinero a lo mejor viene al final de PDVSA, pero el montaje es otro. Está defendiendo en Cabo Verde a otro pollo carvajal, que no recuerdo ahora mismo su nombre, por lo mismo. Y el año pasado yo creo que se ha llevado de minutas entre un millón y dos millones de euros para la chequera. Pero, pero, que eso es absolutamente legal. No, no, si cobrar minutas es legal.